Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghosts, en Strong From Hoy, perros y camperos, erótica combinación Bueno, voy como siempre, corriendo, he metado en mano, vamos a ver Si me saco las rachas, ey, que ha pasado con este, pasando de mi, mal asunto, eso de pasar de mi Mal asunto, puede salirte bien, puede salirte, puede salirte, pero en este caso, no te ha salido Llevo las rachas de ataque, y en este gameplay me van a ver perder Entonces Manuel, porque has subido un gameplay donde te ves perder, donde pierdes Porque vamos, el resultado final, podría haber sido, bueno, ya verán, ya verán el porqué de todo Estoy corriendo, me estoy sacando las rachas, digo atención aquí, mato al dueño, mato al perro del dueño Y los perros hoy van a tener, van a tenerme, vamos, por la calle de la amargura Me van a traer por la calle de la amargura Veo ahí un Safcon, y aquí la primera muerte del gameplay, digo atención a este chaval Digo, ah, bueno, no pasa nada, y miren a este, y miren a este, miren a este Vale, bien, lo ha hecho bien, con todas las de la ley, no ha hecho trampa ni nada Bien, ha aparecido bien, yo no me desanimo, y sigo en adelante Aunque pierda, me voy a hacer un resultado muy grande Va, voy a, no voy a tener muchas muertes, digamos Va a ser el resultado dentro de lo que cabe bien Pero es que vamos a perder, pero es que por culpa mía no habrá sido Miren este, miren este, miren este No, este no es el que me va a poner malo Es que va a haber otro que me va a poner más malo Pero bueno, yo sigo como siempre, corriendo, moviéndome Siempre ahí, ahí, al ataque, como a mí me gusta A Rus, como se suele decir ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde se habrá metido la gente? Siempre me voy preguntando eso, y atención ahora Vaya, hombre, me cargo el perro y el campero de turno Miren, 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 miren Por eso digo, perros y camperos, elótica combinación Sí, la mejor combinación que ustedes pueden hacer Si ustedes campean como cerdo Si tienen un perro cerca Puf, puf, pues pasa esto Vaya, qué coraje me dio Mire, es que estaba yo a punto de reventar Yo digo, que llevas un perro, corre, usa leche que te sobran los botones Muere ya por aguafiestas No sé si este es el que me había matado No sé, no, el que me había matado Llevaba una Remington, así que se ha movido Ahí en plan, se habrá puesto triste porque le ha matado al perro Le habrá costado una vida sacárselo Nada, yo sigo moviéndome Digo, venga, tengo que hacerme otros tres A ver si me saco Una buena rachilla Remontamos estos Estamos como siempre en duelo por equipos Digo, oh, vale Veo en el radar que un compañero de los míos ha muerto Digo, uy, uy, uy Ya veo ahí un enemigo y atención a la jugada Tú primero Y al que se tumba Ah, toma Epidemia de dolor de cabeza Pero atención, ahí lo tienen Campero Con la Honey Badge Con la doble mirilla Miren, miren cómo me ha visto Vaya, erótica combinación Le faltaba el perro al lado Eso le faltaba Lo he dicho, mucho coraje Pero bueno, seguimos en adelante Digo, venga, a ver si me saco las rachas Atención a este Vale, vale Lo has hecho bien, campeón Muy bien, muy bien Nada, no te muevas Que ya me muevo yo a por ti Sigo moviéndome Me desigual No me desanimo Sigo moviéndome Yo digo, uh, por aquí hay trampas Y demás historias Cerca de Tiene que haber un campero Venga, camperos ¿Dónde estarán? Atención al campero Ahí lo tienes Puñalada por la espalda Me voy a quedar tu SC Si no te importa Y si te importa también Me da igual La recargo Sigo con la M-TAR Corriendo Yo voy a estar todo el rato corriendo Como me ven en todos los gameplays Todo el rato Siempre corriendo, moviéndome ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? Siempre Es otra cosa que me pregunto Digo, uy, aquí viene Aquí está el próximo Aquí está el próximo Estupendo Venganza Y el perro El perro El puñetero perro Otra vez el puñetero perro Uy Uy, qué coraje de perro Leche Vengo diciendo En este Call of Duty Los perros están súper chetaos Vamos Tienen más vida Incluso que los dueños Por lo menos tres veces más Pues ya ves tú Digo, ¿para qué tenemos a los soldados Teniendo al perro? Vaya Daño ahí Bien Daño a lo que había sido el rival Pero de mala manera Y la asistencia Me ha contado Me he sacado yo el perro Digo, venga perro Ahora zárvame de todo Ahora que yo qué sé Que no parezca yo Que siempre pierda, ¿no? A ti te he visto Qué mala manera de tirar munición Pero bueno Ahí la tenemos Mi perrito ¿Dónde está mi perrito? Ay, mi perrito Se lo han cargado en nada Mire, me lo he sacado Y me lo he sacado para nada ¿Quién ha sido el campero asqueroso que ha sido? ¿Quién ha sido? Miren, aquí hay alguien Yo digo Oh, te llevo otra puñalada Que es que es por no moverse Es que es por no moverse Digo, pues nada Puñalada al canto Saco la torreta La torreta que disfrute Que le dé el aire Que parece que está lloviendo Es bueno para el cañón Para que no se caliente tanto Y vamos a ver Ahí tienen Otro de ellos Este ya venía hasta apuntando Fíjense Hasta apuntando Pero se habrá llevado Un susto malo O se habrá llevado Un comandazo increíble Digo, leche, Manuel Si te estaba apuntando Digo, ya Pero apuntar no me mata Disparar, sí Nada Cojo su Honey Badger Digo, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? La torreta Que no la escucho La torreta Que no hace nada Yo digo Lo he puesto en una buena posición La torreta Pero bueno, no hace nada Pues no hace nada O digo Oh, oh Vaya Ya me han reconocido Asunto malo Asunto malo Me quito de en medio Porque sé de lo que va esto Sí, sé de lo que va Porque yo también lo hago Y me lo han hecho muchas veces Así que sé de lo que va Tu, 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 tu Bien Helicóptero de combate para afuera Y la torreta Que qué estará haciendo la torreta Porque es que me parece Que no está haciendo nada Hombre, ya ha matado Más pronto decirlo Más pronto lo hace Pues a ver si lo hace Ya por iniciativa Nada, me he hecho las rachas Bien, bien, bien Pues aún así Ni por esas ¿Dónde estaría todo equipo contrario? Que es que el helicóptero No los encuentra apenas Yo sigo moviéndome Sigo moviéndome Sigo moviéndome Como siempre Digo, ¿dónde está la gente? Miren, atención ahí Vale Este Que ya no podrá bailar salsa Miren, el helicóptero Ya ha encontrado a uno Al fin Sería que el helicóptero Pues está volando por ahí Para nada Atención A ti te he visto A ti te he visto No te creas que no te he visto Bien Ahí la Jornivadge ¿Eh? Otra vez Helicóptero Vuelve a matar A un tercero Digo, este arma Alguno de mis aparatos Alguno de los dos Ha dado un disparo en la cabeza Atención a este enemigo Vale 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 Bueno, venga Me ha matado de buena manera Lo ha hecho bien La verdad es que sí Lo ha hecho bien Digo, ¿dónde estarán los enemigos? ¿Dónde estarán? Busco Yo os busco No os preocupéis Que yo os busco Más o menos Llevamos un resultado equilibrado Aunque... Ay Venga Ahora estamos en pato De los dos equipos Digo, sigo moviéndome ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Digo, ay Ahí acaba de reaparecer Un compañero Así que por aquí cerca No deben de estar Pero, ¿dónde está la gente? Sigo moviéndome No, no encuentro a nadie Oye, que no encuentro a nadie Ah, a ti te he visto Ya estabas bajando los escalones Sí, ya Yo lo sabía Yo por lo menos lo sabía Te estaba viendo bajar No vayas a decir Que es que te ha pillado de repente Aquí hay otro enemigo Se lleva el disparo en la cabeza Seguramente se iba a poner ahí Conociéndolo Se iban a poner ahí A airear los trapos O no sé a qué Me parece haber escuchado Una explosión por aquí Sí, una explosión Otra, segunda Digo, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ay, el puñetero perro! Ya decía yo Ah, sí El camperito con la SC Estaba esperándome Y el perrito Pues ha hecho su labor Pero bien hecho Atención aquí Venga, bueno Por lo menos una puñalada Siempre salva la situación Vamos a perder Yo digo, no será verdad Que me he sacado el helicóptero Y todo Ningún enemigo se ha sacado Ninguna racha De ataque Vamos a perder Atención a este Que estaba entre la hierba ¿Cuál conejo? Digo, pues toma puñalada Conejo Vale Bueno, bien Esto lo ha hecho bien Me ha encontrado Y me ha matado Con todas de la ley Digo, mis compañeros Que están yendo A tragarse las balas Mientras yo estoy intentando Sacarme las rachas No será verdad Por favor Escucho disparos a lo lejos Pero ya es demasiado tarde Si 69 a 67 Perdemos por muy, muy poco Y vaya, vaya Que coraje Los camperos Con los dichosos perros Porque todo, todo Me sale a mi Miren He hecho 23 bajas Y me han matado 7 veces Pero el más alto de ello Ha hecho 19 bajas Y le han matado 13 veces Así que fíjense ustedes Como andaría el juego Ahora nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos